Mientras otros partidos se fracturan en pugnas internas, en el Duranguese nos fortalecemos cada día más para servir más a nuestros afiliados. En este Comité Ejecutivo Estatal están representadas las seis regiones que tenemos debido a nuestro Estado. Desde la Laguna, desde la zona semidesértica, los Llanos y de los Valles están representados aquí en este cuerpo colegiado. En los meses de noviembre y diciembre los vamos a dedicar a capacitar a nuestros regidores, a nuestros funcionarios que tenemos en las presidencias municipales, para dentro de la gestoría y en el quehacer diario que tiene cada uno de sus líderes, apoyar a nuestra militancia, que es en su gran mayoría gente de escasos recursos. Como ustedes pueden ver, en el Partido Duranguese trabajamos todos los días. No se requiere que se presente un fenómeno político, social o climatológico para trabajar. Aquí trabajamos todos los días en beneficio de nuestros afiliados.